Cuando sopla el viento me trae recuerdos de mi Tucumán y como a memoria cancela que van en el viento hacia allá Con su mano de rancho tibio a vientos en cada oración La luna rumbea en el cielo Caminos hacia mi tierra Quisiera achicar la nostalgia Con el canto crepuscular Llevar hasta el surco cañero Un grito encendido en la piel A los compañeros perdidos Que el vientre nochero llevó Abrigo en mi guitarra herida Y lloro sentirlos lejos Quisiera achicar la nostalgia Con el canto crepuscular Llevar hasta el surco cañero Un grito encendido en la piel 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 Un grito encendido en la piel